La actividad se llevó a cabo en el gimnasio municipal, donde los presentes disfrutaron de los puntos especiales de las academias comunitarias de Zumpango, Zacatepeques, Xuchitepeques y el quinteto de oro de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Capital, quienes con sus interpretaciones se ganaron la admiración del público. Hoy por hoy no se vea un Chimaltenango sumido en problemas, en conflictos sociales. Nosotros lo que queremos es que nuestros jóvenes tengan un espacio directo, ya sea tanto en música como en arte, hoy que vamos a tener ya el maestro, ya lo tenemos contratado según el Ministerio de Cultura y Deportes a la danza. Las clases de marimba, guitarra y danza serán impartidas por maestros ya contratados por el Ministerio de Cultura y Deportes en las instalaciones de la Casa de la Cultura a la par del Estadio Municipal en la Zona 1 de la Cabecera y serán sin costo alguno. El hecho de que tal vez por no poder pagar un curso de alguna especialidad no se puede acceder, en este caso las inscripciones son totalmente gratuitas, el único requisito que se requiere es la fe de edad cuando son menores de edad y en este caso copia del DPI para mayores de edad y una ficha de responsabilidad estudiantil que cada encargado tiene que llenar, esos son los requisitos esenciales. Los encargados de dicho proyecto invitan a la población para que asistan o lleven a sus hijos ya que los días y horarios de clases serán establecidos conforme vayan llegando los interesados. Por una Guatemala en paz, reportó desde Chimaltenango para Noticiero Guatevisión con imágenes de Eduardo Muñoz, Víctor Chamalé.